¿Sabías que el festival de medio otoño está relacionado con la luna? ¿Quieres escuchar la leyenda? Si le das un clic al me gusta te la cuento. El festival de medio otoño de Taiwán cae el 15º día del 8º mes del calendario lunar chino. Una de las leyendas más comunes que data de las tradiciones del festival es conocida como el cuento de la diosa Chang'e con su esposo Hou Ji, el famoso arquero. En ese tiempo había 10 soles causando estragos en la tierra y el emperador Shao ordenó a Hou Ji que usara su habilidad con el arco para derribar a todos los soles excepto uno. Una vez que Hou Ji completó esta tarea fue recompensado con una píldora que concedía la vida eterna. El emperador Shao avisó a Hou Ji que no tragara la píldora inmediatamente sino que se preparara durante un año por medio de rezos y ayuno. Hou Ji llevó la píldora a su casa y la escondió debajo de una viga en el techo. Pero cuando fue convocado de nuevo por el emperador Shao y partió de su hogar Chang'e vio un destello de luz blanco saliendo de las vigas, encontró la píldora y se la tragó descubriendo así que podía volar. Hou Ji la vio y la persiguió por el cielo pero no pudo alcanzarla. Una vez que Chang'e alcanzó la luna escupió parte de la píldora pero no sirvió para llevar consigo a Hou Ji por lo que le pidió a la viebre que vive en la luna que hiciera otra píldora para poder volver a la tierra con su marido. Pero no funcionó. Y Hou Ji se quedó en la tierra mientras Chang'e se quedó en la luna para siempre. Si querés conocer más leyendas, vive la fiesta de medio otoño en Taiwán que propone tantas veladas románticas como leyendas cuentan su origen. Si te gustó el video, me lo decís con un me gusta, suscríbete al canal y escribí tu curiosidad en los comentarios. Hasta la próxima.